Comisionados del conjunto de la máquina cementera, señoras y señores, vámonos directamente con toda la información con relación a Diego Coca y sus próximos refuerzos. Como ya se los habíamos platicado, el director técnico es el principal candidato para poder llegar al conjunto de la máquina cementera y están trabajando para poder adquirirlo. De una u otra manera van a hacer todo hasta lo imposible para poder adquirir a este entrenador porque lo quieren mantener dentro de la plantilla. Van a salir muchos a decir que hay algunos otros directores técnicos, que hay entrenadores que están en la órbita de la máquina. Déjenme decirles que ahorita la ventaja la tiene precisamente Diego Coca. Ayer les estábamos platicando sobre la estrategia que están teniendo dentro del equipo de la máquina para poder tener a este entrenador. Y las ventajas que podría tener Diego Coca al estar dentro del conjunto del Cruz Azul y la buena relación con Alejandro Irarragorri. Eso sería muy bueno y también por posibles ventas, ¿no? Eso es lo que se está manejando el día de hoy. Miren, muchos han estado preguntando sobre el tema de los refuerzos. Si es que Diego Coca llega y si traería a sus jugadores, bueno, jugadores que tenía en el conjunto del Atlas. Como por ejemplo Aldo Rocha, como por ejemplo el Hueso Reyes, si traería a Julio Furch, si traería a Julián Quiñones. Déjenme decirles que es un poquito complicado esto, ¿sí? Si me explico, va a ser difícil. Lo de Camilo Vargas yo lo veo un poco más factible. Yo lo veo un poquito más cercano porque sabemos muy bien que la directiva del conjunto del Cruz Azul está trabajando para poder lograr una efectividad. Hay algunos jugadores del Atlas que podrían ser factor importante para que lleguen al equipo del Cruz Azul. Y son jugadores que quiere precisamente, que podría querer Diego Coca. Está el tema de Jeremy Márquez, está el tema de Camilo Vargas, está el tema del Hueso Reyes. Jugadores que ya jugaron y que ya estuvieron con Diego Coca en su momento. Que lograron un bicampeonato con Diego Coca. Entonces, el tema de Julián Quiñones, eso ya está finiquitado, bro. Eso ya no es cuestión de preguntar, ya no es cuestión de estar preguntando. De que si van a traerlo, que si no van a traerlo, que si siempre sí, que si siempre no. O sea, es ilógico. El América no se los va a soltar. Mucho menos ahora que lo acaban de comprar. Y mucho menos porque está demostrando un amplio nivel competitivo en el conjunto azul crema. O sea, esto es ilógico. No hay manera de cómo este jugador, Julián Quiñones, pueda llegar al conjunto del Cruz Azul. Ahorita ya, olvídense de Julián Quiñones. Ahorita Diego Coca debe de estar poniendo el ojo en otro tipo de futbolistas. En otro tipo de jugadores. Entonces, por ahí cabe la posibilidad de que Camilo Vargas sea la prioridad en cuestión de portería. En la zona defensiva, pues ya vamos a platicar más adelante. Porque también hay algunos nombres que podrían ser de mucha relevancia. Pero sí, lo que sí les quiero decir es que el tema de Diego Coca se está cocinando aparte. Y Jaime Ordiales lleva una gran ventaja por ahí con el entrenador. Por eso es que esas son las prioridades, ya que podrían reventar el mercado dentro de la liga. Recordemos que Alejandro Irarragorri tiene una muy buena relación con Diego Coca. O sea, hay una muy buena relación con Diego Coca. Y eso abriría las puertas del negocio. Eso estaría abriendo las puertas del negocio. Negociaciones muy importantes y de mucha relevancia para poder cumplir con el trabajo del entrenador. Y de que sí le van a traer jugadores, pues sí, se los van a traer. Le van a traer futbolistas, le van a traer jugadores de plena confianza. Es cierto que por ahí todavía están, les digo, es que en el transcurso de estos días. De aquí a lo que viene de diciembre o antes de que se contrate al jugador, al entrenador. Van a estar sonando varios nombres. Está el tema de Ricardo Gareca. Está todavía algunos otros nombres que por ahí pudieran llegar. Por ahí se había mencionado que incluso Santiago Solari podría regresar a la liga mexicana. O el tema de Paco Gémez. Pero de eso ya más adelante vamos a estar platicando. Hoy a lo que atañe es lo siguiente. Sobre las preguntas que hay a través de las redes sociales. ¿Quiénes son los refuerzos? Si tentativamente llega Diego Coca a la institución del conjunto del Cruz Azul. Y para efectividad yo creo que sería Camilo Vargas en cuestión de efectividad. Julio Furch ya no está dentro del equipo del Atlas. Va a ser muy difícil que lo puedan comprar o que lo puedan adquirir. Hay que ver la efectividad que trae. Que todavía no hemos checado muy bien la efectividad que trae en estos precisos momentos. Pues es obvio que muchos quisieran ver. Pues ahora sí como dicen por ahí. El equipo que en algún momento tuvo en el Atlas. Es obvio que muchos quisieran ver el equipo que tuvo en el equipo del Atlas. Con lo que logró un bicampeonato. Es obvio que quisieran tenerlo. Pero no se puede. No va a ser posible. Es mucho dinero invertir. Muchísimo. Ya en la zona defensiva. Pues se van a tener que buscar por otro lado. Aparte que tiene que venir Diego Coca. Y ver que jugadores no son los adecuados para el proyecto. Para su proyecto. Porque ya no le van a dar continuidad al proyecto que tenía Ricardo Ferretti. Y ese es el problema que tiene la máquina cementera. Desde hace mucho tiempo esos son los problemas en la máquina. Que no les dan continuidad a los proyectos. Es decir, pasa un semestre. El director técnico no funcionó. Ahora lo cortan y junto con ellos cortan a varios jugadores. Entonces llega otro director técnico con otra ideología. Con otras ideas. Con otros objetivos. Y entonces cambia toda la planeación. Cambia toda la estructura. Y trae nuevos refuerzos. Y entonces inician un nuevo proyecto. Entonces no funciona. Y así sucesivamente. Hasta que de por sí de plano. Ese es el problema que tiene el conjunto del Cruz Azul. Porque no hay gente que sepa de fútbol en realidad dentro del equipo de la máquina. No hay gente que sepa en realidad de fútbol. Trajeron a uno de los mejores entrenadores que es Ricardo Ferretti. Y no lo supieron aprovechar. No supieron cómo hacer un proyecto definido. Trajeron jugadores a lo bruto. Trajeron jugadores que no debieron de haber traído. Futbolistas que Ricardo Ferretti no pidió. Y los jugadores que el entrenador pidió. Simplemente no llegaron. Y por ahí le dijeron. ¿Sabes qué? Haz con estos lo que puedas. Haz con esto lo que tengas que hacer. Pero danos resultados. Y así no se trata. Se trata de sentarse. Analizar muy bien. Ver cuáles son las prioridades. Que haya gente que realmente sepa de fútbol. Y no solamente que anden metiendo su cuchara. Ni solamente que le estén dando beneficio a los promotores. Ni a los representantes. Ni nada por el estilo. Esto es fútbol. Y tiene que el equipo del Cruz Azul. Tiene que salir como un equipo grande. Y no lo ha hecho. La verdad es que no lo han hecho. Y dan mucho. Dan mucho que desear. Es una polémica tremenda. Es una polémica tremenda. Lo que hay dentro del equipo de la máquina. Por eso es que los proyectos no funcionan. Y por más que le busquen. Y por más que intenten. Pues es complicado. Por la dirección que toma la institución. No es la mejor. No es la adecuada. Y pues. No tiene frutos. No tiene un buen rendimiento. No. Hay que decirlo tan claro como es. Por eso es que. Cuando se fue Reynoso. Pues acabaron con toda esa. Con toda esa base de jugadores. Que existieron en su momento. Para darle alegrías a los aficionados. Cuando se fue Reynoso. Se acabó el equipo del Cruz Azul. Y se los dije. Después de la salida. De Juan Reynoso. Se los dije. Va a haber momentos oscuros. Dentro del equipo de la máquina. Y miren. Que hasta estos momentos. Las cosas. Han caído. Bajo su propio peso. Y el conjunto del Cruz Azul. Hoy se encuentra. En medio de la mediocridad. En medio de la. Del fracaso. Porque el plan de trabajo. O el plan futbolístico. Pues no está funcionando. Están fracasando. Y se encuentran al final. De la tabla general. Y pues. Ya dan por perdido este torneo. Y la crítica es brutal. Para cada uno de ellos. Para los jugadores. Y también para la directiva. Ha sido constante. Precisamente. El tema. De las contrataciones. Y bueno. Ahorita los resultados. Pues no son los mejores. Y seguramente. Pues van a dar todavía. Mucho de que hablar. En estas cuestiones. Pero. Es algo tremendo. Lo que se está suscitando. Hoy dentro del equipo de la máquina. Y no hay manera. De cómo revertir eso. Hasta que se termine el torneo. Ya. Entrando el torneo. Pues hay que comenzar a ver. Cuál es la planeación. Que tiene el conjunto. De el cruz azul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!